Caminamos juntos ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad Que la cama fría en la noche te iba a dar un día Y que luego pasó un tiempo de unas hebreas y noches de placer Y que ahora está descansando el sonrido Y me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual El tiempo es años y estás donde estás Nada es mejor, nada es igual El tiempo es años y estás donde estás Y en el fin de la noche una mujer me dice hablando de herida de un amor Diego, hacete amigo, hacete amigo del dolor Nada es mejor, nada es igual El tiempo es años y estás donde estás Nada es mejor, nada es igual